Estamos en Escuela de Cuadros, un programa de formación y de debate, un espacio en el que estudiamos textos y temas de la tradición marxista. Y hoy vamos a estar estudiando con el compañero Néstor Cohen a los 100 años de la muerte de Lenin y celebrando y reivindicando su vida, su lucha y su pensamiento. Vamos a estar estudiando con Néstor Cohen el imperialismo, a partir del texto de 1916, el imperialismo fase superior del capitalismo. También nos está acompañando hoy, el día de hoy, Rodolfo Mónico y del equipo de Escuela de Cuadros está aquí Chris Gilbert y mi persona, Cira Pascual Marquina. Recuerden a los compañeros que nos están viendo que abajo pueden descargar el texto de Lenin, el imperialismo fase superior del capitalismo y además también pueden descargar un texto de Néstor Cohen que se llama Dialéctica del mercado mundial capitalista, el imperialismo y la dependencia. Un texto reciente que recomendamos y el que nos estaremos refiriendo también durante el día de hoy. Este texto está en un libro que se llama Teorías del imperialismo desde el sur global. Y por último también se puede descargar abajo, Dialéctica de la dependencia, el gran libro de Rui Mauro Marini. A los compañeros y a las compañeras que nos están viendo les convocamos a que lean estos textos, a que lean colectivamente. También les convocamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter, en Escuela Piso Cuadros y por cierto también a que nos sigan por aquí por YouTube y que le den like, me gusta a este programa para que podamos de alguna forma superar los algoritmos que nos impone el capital. Bueno, sin más vamos a, voy a hacerle como la primera pregunta a Néstor. La primera pregunta sería un poco por qué este texto de Lenin que estamos estudiando es del 16, por qué estudiar a Lenin en este momento, por qué estudiar a Lenin específicamente la teoría del imperialismo y también en este primer momento en el libro Lenin Lenin enuncia cinco elementos principales que de alguna forma caracterizan al imperialismo que él está estudiando. Entonces, si pudiésemos empezar por allí, Néstor, sería estupendo y muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. ¿Por qué estudiar a Lenin hoy? Por múltiples razones y sobre todo este texto, ¿no? En primer lugar me da la impresión para salir de ese complejo de inferioridad de la teoría marxista y de la constelación, y si se quiere, si me permiten la metáfora, de la familia marxista, que hace varias décadas que está a la defensiva, a mi modesto entender. Y esto no empezó en 1989 con la caída del muro de Berlín o a los poquitos años con la implosión de la Unión Soviética. La llamada con muchas comillas, pero muchas crisis del marxismo, es posterior al año 1968, abarca todos los años de la década de 1970 y 80, y hacia el final, es decir, 20 años después, aparece la caída de esa pared en Alemania oriental, y a partir de ahí se sanciona la supuesta crisis del marxismo, pero se venía machacando en el terreno de las ciencias sociales, de las academias y de no pocas organizaciones sociales y políticas, con esta peregrina y falsa idea de una supuesta crisis, agotamiento del marxismo, desde mucho antes de la caída del muro, como mínimo 20 años. Bueno, a mí me parece que pasado medio siglo, y cuando volvemos a ver en el año 2024, ya en la tercera década del siglo XXI, que lo que se suponía que estaba finiquitado, sepultado, barrado, tachado, en el Museo de Antigüedades, en los documentales blanco y negro, para ver una tarde de sábado de lluvia, que uno está aburrido o aburrida, cuando se suponía que todo eso era de modé, y pertenecía a la época analógica, pre-digital, a la época del televisor blanco y negro, a la carreta, algo de allá, de hace mucho tiempo, y solamente tres o cuatro personas muy mayores, con nostalgia, de sus años juveniles, recordaban todo eso, nos encontramos con guerras imperialistas, nos encontramos con guerras de conquista, nos encontramos con que hay un resurgir del militarismo, pero no de un militarismo producto de un presidente loquito, o de una presidenta desquiciada, sino un sistema económico, político, militar, mundial, que vuelve a tener la guerra como un fenómeno cotidiano, con riesgo de guerra ya no atómica, o sea, hemos pasado la etapa de la posibilidad de la guerra atómica, si acá se declara una guerra mundial ya no va a ser atómica, va a estar en otro nivel, y va a desaparecer. Pregunta, que la hago siempre, se pueden decir malas palabras en esta escuela, ¿no es cierto? Se puede. Bueno, te voy a usar una mala palabra que lo digo siempre, como señaló Fidel Castro, que sigue siendo una mala palabra para el progresismo bien pensante, que se auto percibe como progresista, pero se niega a hablar del Che Guevara y de Fidel Castro, y también de Lenin, como vaticinó Fidel Castro en el año 1992, una especie está en peligro, y no son los pingüinos, los ositos pandas, ni las focas, es la especie humana. Entonces, en pleno siglo XXI, tercera década del siglo XXI, vuelve a aparecer la guerra de la OTAN contra Rusia, y que no se va a quedar ahí, porque esa guerra todo el planeta sabe que apunta sobre China. Vuelve a aparecer la política de conquista, genocidio y limpieza étnica del Estado sionista contra el pueblo palestino, y todo el mundo sabe que no es una cuestión de dos pueblos que se odian, porque eso es falso, eso tiene que ver con intereses geopolíticos de alcance mucho mayor. La jefa del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos emplea redes juveniles, como TikTok y otras similares, Instagram, para anunciar en un video muy cortito, para que lo vea todo el planeta, no es una conferencia de dos horas, es un video que creo que no tiene más de cuatro minutos, anuncia públicamente lo siguiente, vamos por el litio. El litio es un insumo para las nuevas industrias del siglo XXI, y es nuestro, del Estado norteamericano, y de los monopolios del Estado norteamericano, no del pueblo humilde del Bronx, Harlem o cualquier barrio popular, no, de las grandes multinacionales de origen norteamericano. Vamos por el litio, el litio es nuestro, y no nos importa en qué país se encuentre, vamos por el Amazonas, vamos por la biodiversidad, vamos por el agua, es decir, vamos por los llamados recursos naturales. Lo anuncia en un video de Instagram y TikTok, para que lo vea el planeta. Entonces, en un clima internacional, donde reaparece la guerra, ya no una guerra simbólica, una guerra cultural, no, no, la guerra de carne y hueso al viejo estilo, bombardeos, invasiones, genocidios, masacre, crímenes de guerra que violentan los acuerdos de Ginebra, bloqueos, alianzas militares, donde hay un hegemón que arrastra a todo el resto, donde no importa si la gente se muere de hambre, vamos a la guerra, y apuestan por la guerra, porque esa es su manera de acumular, como lo había señalado hace 50 años la Montlux Review y otra gente a escala mundial, que la manera de acumular capital tiene que ver con un complejo militar industrial. No lo dijo Che Guevara, no lo dijo Paul Suisse y Paul Varane, lo planteó el presidente Eisenhower. En Estados Unidos hay un complejo industrial militar que vive de la guerra permanente y esa es su manera de acumular capital, y se prolonga hoy en día el Estado sionista de Israel, que maneja también armamento post-nuclear, ya de un nivel de destrucción mayor que el nuclear, amenazando a las potencias regionales. En ese contexto entra en crisis el dólar y aparecen nuevas monedas a nivel internacional que le disputan las transacciones comerciales, aparecen nuevos aglutinamientos de potencias emergentes que no necesariamente comparten un mismo modelo de nueva sociedad, no es que tienen un proyecto como la Guerra Fría que para mal o para bien, dogmáticamente o no, tenían un proyecto más o menos definido. No, las nuevas alianzas aglutinan a Rusia, a China, a la India, a Sudáfrica, todo el mundo de los BRICS, Irán, bueno, entre sí no tienen una misma cosmovisión, no comparten un mismo ideal de nueva sociedad, tienen modelos muy distintos de interpretar esto, pero tienen un punto en común, el antiimperialismo, y que se niegan a someterse a un mundo unipolar. En ese contexto mundial, de crisis productiva, de crisis sanitaria, de crisis ecológica, de crisis geopolítica, de crisis de migraciones, donde una cantidad enorme de fuerza de trabajo, de países dependientes, sometidos y neocoloniales como los africanos, intentan cruzar el Mediterráneo y lo frenan y no les importa que se mueran ahí, o un muro feroz en la frontera norteamericana que pretende frenar el flujo de fuerza de trabajo de América Latina hacia Estados Unidos, cuando no frenan el flujo de capitales, el flujo de capital funciona perfecto, sin ninguna traba burocrática, el flujo de la fuerza de trabajo, un gran muro que es muy superior al muro de Berlín, en ese contexto, el pensamiento de Lenin me parece que tiene una actualidad abrumadora, no porque haya que repetir linealmente cada párrafo, cada línea, cada nota al pie de Lenin, pero los rasgos generales que él encontró siguiendo las huellas de Marx, porque no es que él lo inventó y lo sacó de la manga porque era un genio tipo Mozart o Albert Einstein, tal vez lo era, tal vez lo era, pero dejando al lado esa cuestión, a partir del estudio de la Ley de Acumulación General del Capital, que Marx explica en sus diversas redacciones del Capital, en el tomo 1, y a partir del estudio de Hobson, que era un economista no marxista, que publicó un libro sobre el imperialismo, si no recuerdo mal, en 1902, a partir del estudio del capital financiero de Rudolf Hilferdin, un marxista austríaco que, si no recuerdo mal, lo publicó en 1910, a partir del estudio de la acumulación del capital, una obra formidable de Rosa Luxemburg, que, si no recuerdo mal, lo publicó alrededor de 1912, y a partir de un libro de Nicolai Buharin, que le pidió el prólogo a Lenin, y que debo reconocer que lo fotocopié gracias a gente que integra esta escuela de cuadros, este libro, la economía mundial y el imperialismo, acá vienen con el sello de la escuela de cuadros, porque me hicieron el inmenso favor hace unos años de fotocopiarlo, yo no lo conseguía, bueno, a partir de eso, Hobson, Hilferdin, Rosa Luxemburg, Buharin, Lenin construye una obra que es el producto, el punto de llegada de 23 años de investigación, no es un folleto popular como habitualmente se lo menciona, él era una persona muy humilde, escribía para la militancia popular, entonces muchas veces se toma como que, bueno, escribió un folletito de divulgación, como para vender en los kioscos, o en el metro, en el subte, alguien que está haciendo la cola del supermercado, se lee el folleto de Lenin, mientras que está esperando que le toque el turno, no, no es así, él lo formulaba estilo folleto, pero en realidad era la condensación de 23 años de investigación de Lenin, nosotros lo intentamos reconstruir en dos libros, que salió uno en Buenos Aires, que es este, una antología, teorías del imperialismo y la dependencia desde el sur global, donde escribimos 18 autores y autoras actuales, no solo del pasado, actuales, incluyendo a David Harvey, John Smith, Andy Higginbottom, Adrián Sotelo, y varios compañeros y compañeras argentinos y argentinas, también Orlando Caputo, etcétera, y que salió en Venezuela Bolivariana, por Editorial Trinchera, donde se hace este programa de la Escuela de Cuadros, es el mismo libro, o sea, salió en dos ediciones, ¿no? Bueno, ¿qué intentamos hacer en este libro? Intentamos reconstruir, por lo menos en el estudio preliminar, esos 23 años de investigaciones que Lenin le dedicó al estudio de este problema, para llegar como punto de llegada a un supuesto folleto de divulgación, que en realidad no tiene nada de folleto y menos de divulgación, es la síntesis, es como el universal concreto, es el punto de llegada de un programa de investigación, y que nada menos lo publica en el medio de la Primera Guerra Mundial, y sirvió como insumo para alimentar la formación de una nueva internacional, de una nueva corriente del marxismo revolucionario, que se va a llamar después la Internacional Comunista, donde Lenin y Rosa Luxemburgo, a mi entender, son los principales, aunque también se suma a León Trotsky, y otros más, Mao Zedong, mucha otra gente, Ho Chi Minh, mucha otra gente, pero los principales fundamentales fueron Lenin y Rosa Luxemburgo, los que quiebran la Primera Internacional por sus traiciones, y este libro sirve para fundamentar por qué es necesaria una nueva manera de comprender el capitalismo como sistema mundial, y qué posición tienen que jugar ahí la gente revolucionaria. Yo quiero leer, si me permiten, muy cortito, son cuatro renglones, porque no quiero citarlo de memoria, todo lo que estudió Lenin para llegar a escribir este libro. Les digo brevemente, Desde 1915, este libro se publicó en 1916, plena Primera Guerra Mundial, hace un siglo y pocos años. Lenin elaboró 15 cuadernos, que son estos, se los voy a mostrar, que son estos. Elaboró 15 cuadernos, o sea, en la edición en español son dos tomos, bastante gorditos, como verán, estos son insumos de estudios de Lenin. Esto no es un folletito para leer en el autobús, o en la plaza. Esta es otra edición de los mismos cuadernos, es solo un tomo. Elaboró, en estos libros, que se conocen como los cuadernos sobre el imperialismo, que son sus insumos de lectura, elaboró 15 cuadernos, donde extracta 148 libros. Imagínense cuánto estudia una persona que hace una carrera universitaria. Hagan el cálculo. Siendo el mejor alumno, la mejor alumna estudiará 50 libros en total. Bueno, él extractó 148 libros, de los cuales 106 estaban en alemán, 23 estaban en idioma francés, 17 estaban en idioma inglés, y dos traducidos al ruso. Por si no le hubiera alcanzado leer y extractar 148 libros, leyó y extractó 232 artículos científicos, 232 en el lenguaje actual, papers, 232, de los cuales 206 estaban en alemán, 13 en francés, y 13 en inglés. Consultando 49 publicaciones especializadas que salían periódicamente. Imagínense el esfuerzo, el tiempo, la energía y la dedicación que le dedicó Lenin para escribir este libro. Por eso cuando uno toma el folletito que no tiene 1500 páginas, parece escrito en un fin de semana. No, tiene por detrás todo esto. Por no hablar de una cantidad enorme de polémicas, primero con los populistas en su etapa liberal, luego con los marxistas legales, luego con los economicistas, con Karkowski, con una cantidad de gente, con los austromarxistas. Bueno, producto de todo eso surge este libro que estamos comentando hoy. Como verán, no es un libro para leer Abuela Pluma. ¿No es cierto? Este libro de donde les leí esos cuatro renglones también salió en Venezuela. Le agradezco a la editorial Trinchera haberlo publicado en Venezuela, que es una breve síntesis del pensamiento de Lenin. Y además, menciono esto y termino la pregunta, además de esa masa impresionante de insumos, de lo que significa un verdadero investigador, no a la superficialidad que nos tiene acostumbrado el Banco Mundial y sus programas actuales donde hay que hacer un doctorado rápido, una maestría, cortar, pegar, sacar dos tonterías y hablar de pavadas. No. 23 años investigando, mientras militando, ¿no? Polemizando con unos, con otros, con aquellos, con el otro. Producto de todo eso sale ese libro. Pero encima, además de todo lo que menciono, en ese libro está volcado la ciencia de la lógica de Hegel, que son dos tomos, como verán ustedes, quizás el libro más difícil de leer del gran pensador de la filosofía clásica alemana que había estudiado Marx para poder redactar el tomo 1 al Capital, Lenin lo estudia completo y lo extracta en los llamados cuadernos filosóficos, en la misma época. Es decir, que el libro sobre el imperialismo presupone una lectura muy fina, muy refinada, muy sutil de la dialéctica, rompiendo con la tradición de sus propios maestros, Plejano y Kauski. Estuve buscando, y no lo encontré, para mostrarlo, pero voy a mostrar la síntesis de él, otra obra fundamental que Lenin estudia en esta época, que es de la guerra de Carl von Clausewitz, el gran teórico de una de las principales escuelas en estrategia militar. Bueno, esta es la síntesis que recoge los textos de Lenin. Yo quería mostrar el original de Clausewitz y en el caos de mi biblioteca no lo encontré, porque tenía dos ediciones. Entonces, lee a Hegel, lee a Clausewitz, también a estos que mencionabas, Hobson, Rosa, Hilfer, Buharin, producto de todo eso llega a escribir los cuadernos filosóficos. Perdón, me confundí. Escribe los cuadernos filosóficos, pero llega a escribir el imperialismo fase superior. Y el final de la pregunta que me hace Sira es ¿cuáles serían esquemáticamente las características que Lenin encuentra en esta nueva época que se abre para la historia de la humanidad, que no es idéntica entre 1916 y el 2024 no estamos en la misma época? Nadie puede ser necio, ni dogmático, ni ciego para pensar que estamos igual que hace un siglo y pico. Evidentemente ha habido cambios importantes, pero los ejes principales, los rasgos generales, bueno, en primer lugar Lenin decía hay una concentración de la producción y de las finanzas a escala mundial que ha generado empresas que ya no son ni provinciales, ni de un estado, ni de una región, ni siquiera de una formación económico-social particular, ni siquiera de una región de un continente, no es que son sudamericanas o caribeñas, no, son monopolios mundiales. La concentración y centralización de los capitales, que es una ley de tendencia descubierta por Marx en el capital, ha generado monopolios internacionales, o si quieren ustedes oligopolios, porque no hay uno solo, hay varios que compiten entre sí y de manera feroz. Pregunta, ¿en el 2024 ya no hay oligopolios a escala mundial? ¿Los precios del mercado circulan libremente a partir de la competencia entre productores independientes de mercancías o se fijan a partir de los acuerdos de los grandes oligopolios mundiales? Una pregunta abierta, yo creo que alguna pertinencia a esa característica sigue teniendo aunque se haya modificado la modalidad. Segunda característica que encuentra Lenin, ya no hay un capital industrial puro, bueno, honesto, humano, ético, que se dedica a la producción y un capital malo, financiero, los buitres que solamente especulan, que hacen la bicicleta financiera como se usa la metáfora argentina, ya no hay un capitalismo bueno y un capitalismo malo, un capitalismo productivo y un capitalismo financiero bancario, o mejor dicho bancario. Un capitalismo que solo se basa en la obtención de ganancias y un capitalismo que solo se basa en la obtención de intereses. No, en la etapa imperialista los capitales industriales y los capitales bancarios se fusionan, no hay empresa de envergadura que no esté asociada con una serie de bancos y no hay bancos que no estén asociados con inversiones productivas y los fondos de inversión que controlan el mundo manejan las finanzas pero también las cadenas globales de producción. Entonces, a esa nueva fusión el nombre, el término que le asignó Lenin es capital financiero y dentro del capital financiero sostuvo la hipótesis que a veces pasó desapercibida que hay una pequeña élite, una minoría en el lenguaje popular diríamos la crema de la crema la minoría de la minoría que él llamó la oligarquía financiera o sea, la fracción superior dentro de ese capital financiero que ya de por sí es poderosísimo y controla el planeta y está por sobre los estados nación pregunta en el 2024 no existe el capital financiero no existen los fondos de inversión que aprisionan países que quieren voltear una moneda y la voltean que obligan no solo a través de la fuerza político-militar a través de mecanismos como la deuda externa los créditos la inflación hasta la guerra bacteriológica el negocio de las farmacéuticas la venta de armamento la trata de personas la destrucción del medio ambiente obligan a los estados naciones a subordinarse no existe en el 2024 bueno a mí me parece que sí si uno no es prejuicioso y no quiere dejar a Lenin en el museo de antigüedades simplemente con observar mínimamente cómo funciona el sistema capitalista mundial tercera característica ya no se exportan solo mercancías no se venden limones yo recuerdo un ministro de economía argentino pobrecito que tanta difusión le dieron en los medios de comunicación porque había logrado instalar en estados unidos la compra de no sé cuántos limones el tipo estaba eufórico se sentía que iba a ganar el premio nobel porque había vendido limones en estados unidos no en el sistema capitalista mundial lo que predomina hoy la exportación de capitales no de limones no de naranjas no de no sé arepas o la comida que les guste el taco las tapas españolas las empanadas gallegas lo que a ustedes les guste lo que cada una de las papas fritas francesas no lo que se exporta son los capitales ya no se exportan solo mercancías se exportan capitales bueno en el 2024 no existe la exportación de capitales son preguntas que hago casi diría mentiría si son ingenuas pero trato de asumir una posición cuasi ingenua y como verán si uno no es prejuicioso muchas de esas determinaciones del sistema capitalista mundial siguen existiendo probablemente se hayan profundizado sean peores que en la época de Lenin pero no desaparecieron una quinta observación o determinación que Lenin encuentra en el sistema mundial imperialista la asociación internacional de los capitales los capitales ya no funcionan de manera aislada entonces Monsanto y Bayer que se suponía que eran grandes competencias entre sí o casualidad pasan a formar parte de la misma empresa unos producían glifosato derivado de la gente naranja los otros eran los herederos de la empresa nazi IG Farben que fabricaba el gas para asesinar en masa a la población prisionera de los nazis estas dos empresas tan maravillosas altruistas y humanitarias se unificaron los del glifosato con los del gas de los campos de concentración y formaron una misma empresa esa tendencia a la asociación internacional de los capitales no existe más hoy en día bueno si uno mira el mundo sin prejuicios me parece que la respuesta es bastante clara y por último cuando insisto la vuelvo a nombrar no porque le tenga cariño ni simpatía ni ni una personal admiración ¿no? pero cuando esta excelentísima señora comandanta del comando sur del ejército de Estados Unidos dice vamos por el litio vamos por el agua vamos por el Amazonas todo eso es nuestro nos repartimos el mundo y pretende reactualizar la doctrina de Monroe y Adams dos siglos después bueno Lenin decía el quinto rasgo del sistema económico mundial imperialista es el reparto del mundo por las grandes potencias entonces cuando yo escucho en la televisión que el Amazonas ya no es más de Brasil de Ecuador ni de Colombia sino que o de una parte de Bolivia o una parte de Perú no el Amazonas es de la humanidad por lo tanto traduzcamos en Estados Unidos no hay más reparto del mundo cuando hablamos de los diamantes de Sudáfrica cuando hablamos del petróleo en el oriente y entonces aparece una potencia emergente que quiere hacer la ruta de la seda y lo amenazan con que le van a hacer una guerra nuclear entonces la otra potencia emergente que quiere digamos resurgir de la implosión que sufrió en 1991 dice bueno le vamos a brindar petróleo más barato a Europa y aparecen agentes de inteligencia bombardeando esos gasoductos que lo sabe todo el planeta que no explotaron porque un pescadito se metió en un agujero del caño explotaron porque fueron atentados terroristas lo sabe el planeta eso no se está repartiendo el mundo entonces bueno esas cinco características que Lenin encontró en el sistema económico capitalista mundial me parece que reformulados ya no estamos en la etapa de la radio ni de la televisión blanco y negro ya no estamos en la etapa del video analógico sino del digital ya no estamos en la computadora comodores y no estamos en la época de otro tipo de computadoras pero las características centrales a mi entender siguen teniendo vigencia por lo tanto creo que una gran tarea me adelanto al final de esta clase una gran tarea de las izquierdas en plural y los movimientos sociales y populares y nacionales y los movimientos de liberación nacional y todo el mundo de las rebeldías una tarea fundamental es asumir como eje principal la lucha antiimperialista sin abandonar el objetivo socialista sin abandonar la tradición roja pero no se puede ser de izquierda no se puede ser revolucionario o revolucionaria si uno no es antiimperialista descreo de cualquier relato académico que deje de lado el antiimperialismo porque o está financiado por la embajada norteamericana o son unos burros marca cañón no encuentro otra respuesta bueno gracias gracias por la exposición de todo el pensamiento y sobre todo de las cinco fases una cosa que me llamó la atención fue el ensayo que dices que como que desarrolla de una manera muy lógica algo que a mí por lo menos se me había pasado por alto cuando leí leí el libro hace unos años y lo repasó un poquito antes de esta grabación quizá una cosa que me gustaría preguntar es cómo se si uno quisiera analizar digamos el imperialismo en 2024 no las tablas digamos que usa Lenin o las exportaciones que usa Lenin quizás ahora se están mucho más dentro de la hoja de balance de una gran empresa y a mi gusto es una cosa que un poco falta de la tradición marxista de hoy análisis detallado de una o dos grandes empresas y no sé si tienes algo que comentar de esto si sabes de alguien que que haya analizado esto o algo parecido mira Rodolfo es muy buena tu pregunta porque justamente yo puse en la primera parte el énfasis en las continuidades para enfrentar que el el intento de aniquilar a Lenin por decreto por capricho por mero arbitrio bueno a mí me parece que en las ciencias sociales el arbitrio y el capricho no existen te puede servir a la hora de elegir un gusto de helado usted qué tipo de helado quiere a mí me gusta chocolate con frutilla y usted qué quiere no yo prefiero banana con dulce de leche bueno fenómeno es una cuestión de gustos usted es del Barcelona o usted es del Real Madrid bueno de Boca de River cada uno elige a vos te gusta Led Zeppelin te gusta Johnny Joplin o preferís el hip hop todo es cuestión de gustos pero cuando estamos hablando de ciencias sociales los gustos los caprichos el mero arbitrio me parece que hay que intentar moderarlo no sé si se puede finiquitarlo por lo menos moderarlo por eso puse el énfasis en la necesidad de estudiar a Lenin sin antiojeras ahora tu pregunta es muy pertinente porque es verdad que la exportación de capitales ya no se hace solo de un estado o nación imperialista a un estado o nación colonial semicolonial o dependiente sino también interviniendo las empresas por sobre los estados nación si me pregunta si alguien lo investigó bueno yo hace un par de años que vengo insistiendo con la obra de John Smith que es un compañero de Inglaterra que fue premiado por la Montrol Review en Estados Unidos y publicado en Estados Unidos en inglés hace años que estamos intentando publicarlo en español que él escribió hace menos de una década el imperialismo en el siglo 21 y bueno él utiliza una serie de nociones como un arbitraje global del valor de la fuerza de trabajo es decir por qué en determinadas formaciones sociales la fuerza de trabajo recibe un salario muy inferior al de esa misma tarea realizada en una sociedad metropolitana a idénticas digamos condiciones de productividad y de tecnología y de destreza no es que en un lugar están trabajando con un martillo a mano y en la otra con un robot de última generación con inteligencia artificial no aunque los dos trabajen con el mismo nivel de tecnología el mismo nivel de destreza y el mismo tipo de organización social en uno se cobra tres veces menos que en el otro ahí no se puede explicar por las diferencias de productividad y eso ocurre incluso dentro de una misma empresa pero John Smith menciona también cómo ha habido en los últimos años un desplazamiento territorial de las grandes industrias de los países capitalistas imperialistas metropolitanos hacia lo que él denomina el sur global y ese desplazamiento no fue producto de que estén preocupados por el cambio climático para mantener el aire limpio sino porque simplemente hay una super explotación de la fuerza de trabajo insisto hay una super explotación o una explotación redoblada de la fuerza de trabajo en los países periféricos y dependientes lo cual le permite a los capitalistas luego vender las mercancías a un precio por debajo del precio de producción y de mercado a nivel mundial y obtener ganancias extraordinarias entonces hay modificaciones y es verdad lo que tú dices que no es solo entre un país y otro país como por ahí ocurría a comienzos del siglo 20 yo como argentino no quiero dejar de mencionar porque me sigue causando entre comillas gracia mucha gente dice que difícil que es comprender la argentina nunca entendimos al peronismo bueno punto uno después ahora me dicen que difícil es entender la argentina no entendemos como eligieron un presidente que se comunica un excelentísimo señor presidente de la nación que se comunica con el más allá a través de unos perros muertos no entendemos la argentina bueno pero yo quería citar a lenin porque lenin que era un hombre muy estudioso como recalqué al comienzo un obsesivo casi diría en el sentido cariñoso del término que se usa en argentina un loco un loco lindo porque la verdad que haber leído todo eso plena guerra mundial haberse leído la ciencia de la lógica haberse leído de la guerra de claus haberse leído hobson hilfer y entonces luxemburgo bujarin haber escrito el derecho de las naciones a la autodeterminación en el medio de ese contexto con la cantidad de libros que consultó en las bibliotecas suizas clasifica los países en tres tipos entonces dice bueno están los países metropolitanos imperialistas están los países dependientes y hay un tercer tipo de país la argentina y no sabe cómo clasificar la argentina en esta edición que reúne el texto de hobson y el de lenin editorial capitán swing está en la página 483 en las obras completas viejas de la década del 60 esta es la etapa original en ruso la muestro de paso porque quizás no todos los compañeros y compañeras tengan acceso este es el original en ruso por aquí está la letra que usó lenin la letra original para escribir este libro muy prolijita yo no entiendo el idioma pero bueno y en esta edición a ver si encuentro donde habla de argentina dice está en la página 277 del tomo 22 de las obras completas editorial cartago buenos aires 1960 ninguno de los cuatro había nacido de los que estamos en este programa en la página 277 aparece la argentina es decir que hasta lenin le costaba comprender este país tan singular donde no solo el peronismo mil ley hasta cómo clasificar la argentina él lo clasificaba como país dependiente pero muy sui generis ¿no es cierto? bueno pero vuelvo a john smith john smith plantea que hay un traslado de los territorios productivos del mundo metropolitano imperialista a las zonas del sur global motivado en la sed infinita inagotable de ganancia del capital basado en la super explotación de la fuerza de trabajo y por lo tanto en retribuir con menor valor la fuerza de trabajo yo creo que la reflexión de john smith aporta mucho a una renovación de los estudios sobre el imperialismo que ya 50 años antes la había hecho Rui Mauro Marini en un texto que ustedes en la escuela de cuadros le han dado mucha importancia dialéctica de la dependencia es un libro pequeño también como el de Lenin es la síntesis es el punto de llegada de una sistematicidad lógica que si uno lo ve cortito y tiene apenas 100 páginas dice bueno esto es un folleto no es quizás el principal libro de la teoría marxista de la dependencia y como hablábamos fuera de cámara en los últimos dos años se acaba de traducir al inglés y publicado en Estados Unidos entonces alguna relevancia contemporánea tiene y el eje de ese libro es continuar a mi entender la reflexión de Lenin enfatizando el componente de la super explotación bueno en el libro que salió en Venezuela y que nosotros lo publicamos en Argentina en este libro nosotros tratamos de rastrear en el estudio preliminar los fragmentos y pasajes donde el mismo Lenin habla de la super explotación no utiliza el término pero el concepto ya está en Lenin por lo tanto es anterior a John Smith es anterior a Rui Mauro Marini ya está en la obra de Lenin e incluso en una obra poco estudiada como el desarrollo del capitalismo en Rusia que es un libro muy gordo donde él discutía con una corriente rusa que hoy no importa porque ya nadie la recuerda él enfatiza el papel de las periferias y las colonias dentro de ese estado abigarrado que como hemos dicho en Bolivia varias veces es una noción que muchas veces en las ciencias sociales se atribuye a René Zabaleta Mercado en realidad es de Lenin es Lenin el que habla de la sociedad abigarrada o lo que Pablo González Casanova habla del colonialismo interno con Rodolfo Stabenhagen que toman el concepto de Ray Mills y Ray Mills a su vez lo tomó de comunistas negros afrodescendientes del partido comunista estadounidense de la década del 20 bueno ese concepto de colonialismo interno comunistas estadounidenses 1920 Ray Mills Pablo González Casanova Rodolfo Stabenhagen el concepto de sociedad y estado abigarrado de René Zabaleta Mercado y muchos otros de la teoría marxista de la dependencia como el de superexplotación de Rui Mauro Marini todos esos conceptos están en la obra de Lenin por eso creo y convoco y llamo a estudiarla con detalle no a leerla por arriba no a subestimarla es una obra tan rica que ha generado una cantidad de escuelas de pensamiento infinitas o no sé si infinitas pero muy numerosas cuando leí tu trabajo sobre Lenin Mercado Mundial y Lenin una de las cosas que se me ocurrió que en ciertos sentidos es parecido al argumento de Lukács en que la coherencia de su pensamiento el texto famoso de Lukács sobre Lenin y la coherencia de su pensamiento tú dices que desemboca o culmina en el texto sobre el imperialismo pero cada parte tiene relevancia o como decimos en Venezuela el imperialismo es un eje transversal pero hay otros elementos como la autodeterminación la forma de hacer el partido el concepto del Estado hasta elementos filosóficos pero me gustaría enfocar o preguntar sobre algo que no desarrollas mucho en el texto que es la cuestión de la estrategia que por supuesto Lenin es famoso es uno de los grandes o quizás el más grande estratega revolucionario y claro que la estrategia de Lenin está marcada por un mundo imperialista un mundo regido por el imperialismo es una estrategia creativa recuerdo que Gramsci le llamó revolution contra el capital es tan creativo lo que sorprendió es formar la alianza con los campesinos y llevar a cabo una revolución que no iba a ser una revolución burguesa sino una revolución socialista y además una revolución que iba a tener elementos internacionales entonces me gustaría preguntarte cómo es cómo es el engranaje entre la cuestión estratégica de Lenin que es central con este otro elemento que es el imperialismo y por último me gustaría que hablas del presente qué podemos aprender de la estrategia qué aplicaciones Leninistas qué lecciones es buscar alianzas qué tipo de alianzas necesitamos hoy día claro que no con la burguesía nacional eso seguro pero qué tipo de alianzas qué perspectivas qué temporalidades sería es la revolución hoy en día bueno abordaste muchos temas voy por partes en primer lugar creo que cuando fallece Lenin el texto de Lukács que me tocó el honor de prologar Lenin la coherencia de su pensamiento la hipótesis central de Lukács que está escrita apenas un año después de historia y conciencia de clase bueno ese joven Lukács digamos que se ve impulsado por un entusiasmo desbordante no voy a usar la palabra euforia porque sería casi despectiva pero un entusiasmo desbordante porque piensa y creo que no estaba errado en ese momento que los bolcheviques se iban a tragar el mundo o sea que la revolución socialista se iba a generalizar de una manera como un reguero de pólvora entonces la hipótesis central del libro de Lukács sobre Lenin cuando fallece Lenin Lenin coma la coherencia de su pensamiento es que la revolución está más vigente que nunca 2024 no me hiciste la pregunta pero yo la voy a hacer voy a ser más incómodo que vos ¿está vigente la revolución socialista en el 2024 no quiero ser pesimista pero yo no la veo a la orden del día por lo menos en la inmediatez tal vez se reinstale porque no creo en el determinismo ¿no? a veces suceden fenómenos procesos sociales donde emerge lo nuevo lo inesperado ya pasó muchas veces en la historia y la dialéctica es justamente un método que nos permite captar esos saltos en la historia la historia nunca tiene un tiempo lineal como lo criticó Walter Benjamin como lo critica Lenin como lo critica Gramsci como lo critica Lukács hay saltos ¿no? entonces puede haber un salto hoy fines de enero del 2024 no veo a la orden del día la actualidad de la revolución socialista por eso comenzaba la exposición diciendo que lo que yo veo es una lucha antiimperialista mundial que ha puesto en crisis al imperialismo occidental europeo occidental y sionista ¿no? que es digamos la extensión de su brazo medio oriente pero lo que predomina hoy es una lucha antiimperialista no un programa socialista rojo bolchevique comunista por eso Rusia China Irán la India Sudáfrica Brasil todo lo que forman los BRICS etcétera convergen en la resistencia frente al mundo unipolar al predominio del dólar a la digamos la prepotencia de la OTAN la NATO pero no se proponen un proyecto de una nueva sociedad socialista comunista al menos por ahora entonces esa hipótesis fuerte de Lukács que celebra frente al fallecimiento de su maestro Lenin hoy me parece que habría que tomarla con pinzas enero del 2024 no quiere decir que en marzo no cambian las cosas o no quiere decir que en el 2026 no cambian las cosas porque la historia pega saltos inesperados pero yo a fines de enero del 2024 no la veo de una abrumadora actualidad por ahora el proyecto socialista comunista quedó a la espera los sueños más nobles que elaboró la humanidad para usar una expresión del Che Guevara están a la espera no están muertos no están olvidados pero están a la espera no están más vigentes que nunca eso en cuanto al primer libro que mencionaste de Lukács sobre Lenin segundo tema que mencionaste la estrategia bueno acá viene la discusión en la internacional comunista donde Lenin funda una nueva corriente creo que ha ayudado con no pocas discusiones porque discutieron cinco veces Lenin con Rosa Luxemburgo en cinco ocasiones discutieron y a pesar de eso yo me tomé el trabajo de leer gran parte de la correspondencia personal de Lenin y veo un dirigente duro un dirigente seco combativo exigente en el buen sentido él era un revolucionario se estaba jugando la vida y sabía que estaba en juego la vida de millones era muy seco era muy duro en su correspondencia la única vez que lo veo no digo ablandarse pero emocionarse hacer un elogio no desmedido infinitamente merecido pero hacer un elogio sin ningún reparo es cuando asesina la socialdemocracia a Rosa Luxemburgo nunca había Lenin alabar a alguien tanto como a Rosa Luxemburgo porque incluso cuando evalúa a sus propios compañeros y compañeras del partido bolchevique es muy duro con todos con todos con Stalin pero también con Trotsky con Buhari a todos le señala es muy bueno en esto pero falla en esto el otro es brillante acá pero le falla esto cuando habla de Rosa dice se pudo haber equivocado tal vez voló bajo alguna vez creo que se refiere a su crítica de los esquemas de reproducción del tomo 2 del capital pero más allá de eso dice es un águila es un águila y ninguna gallina de la socialdemocracia jamás la va a poder alcanzar nunca escuché a Lenin nunca leía a Lenin alabar a alguien tanto como a Rosa y con ella construyó una corriente que es la internacional comunista por lo menos en sus orígenes después se transformó en otra cosa esa es la estrategia de Lenin transformar la guerra internacional interimperialista en guerras civiles revolucionarias es decir aprovechar el conflicto entre los distintos monopolios por el reparto del mundo para poder instalar a los sectores populares como un protagonista más de los conflictos quizás no el único pero que esté los sectores populares sobre todo la clase trabajadora en alianza como bien dijiste con el campesinado y yo agregaría y todos los sectores pobres y explotados y sometidos y sometidas instalarlos en la arena política que no sean espectadores entre una pelea entre dos gigantes se está peleando el boxeador peso pesado número uno del mundo con el boxeador peso pesado número dos del mundo y los sectores populares rojos comunistas socialistas miramos todo desde la tribuna desde la platea no Lenin quiere que nosotros estemos ahí y nosotras como protagonistas de la pelea esa es su estrategia transformar la guerra entre los gigantes en una guerra civil es decir donde el pueblo pueda intervenir y ser protagonista y dejar de mirar todo pasivamente por eso Antonio Gramsci en los cuadernos de la cárcel a la hora de hacer el balance dice yo no voy a tomar como eje el libro materialismo y empirio criticismo que Lenin escribió en polémica con Anatoly Lunacharsky Máximo Gorky y Bogdanov no lo voy a tomar como eje de su filosofía su filosofía más auténtica está en esa estrategia de tomar la iniciativa de no mirar nunca las cosas de forma pasiva ahí está el corazón de la filosofía de la praxis por eso lo clasifica Lenin como el principal pensador mundial de la filosofía de la praxis porque su estrategia que es lo que vos me preguntás consiste en tomar la iniciativa nunca mirar las cosas pasivamente incluso si se están peleando dos osos gigantes tratar de meter en el medio el tercer elemento que es el movimiento revolucionario y transformarla en una crisis y una guerra mundial en una crisis y una guerra civil para tomar el poder en cada una de las formaciones sociales e iniciar la transición al socialismo creo que ese era el eje de la estrategia ahora no lo convierte nunca en un sistema dogmático porque lo va variando de acuerdo al momento histórico cuando ve que hay un momento de reflujo dice hay que pasar a la clandestinidad incluso llega a decir no participemos en elecciones boicotémosla en otro momento dice sí participemos en elecciones en otro momento dice no hay que retroceder y hay que aliarse con otra gente para que no nos golpeen porque si nos quedamos solos nos aplastan en otro momento dice bueno estas alianzas por ahí hay que dejarlas en un segundo plano y hay que avanzar ofensiva 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 es muy flexible Lenin tiene una sutileza por eso digo que es una persona de un pensamiento político muy refinado el que cree que es un bruto que escribió tres consignas de ocasión desconoce olímpicamente la obra de Lenin creo que ese es el corazón de su estrategia y va variando incluso de formación en formación económico-social porque dice en un momento cuando la izquierda más radical del internacional comunista dice no participamos en elecciones hacemos el boicot absoluto toda política es burguesa participar nos mancha él escribe un texto polemizando con esa corriente él mismo que había corrido por izquierda a todos a los bolcheviques a los socialistas revolucionarios herederos de los populistas incluso a León Trotsky perdón que lo diga pero hasta lo corrió por izquierda a Trotsky corrió por izquierda a todos pero cuando vio que cambió la correlación de fuerza no se quedó abrazado a un dogma y entonces escribe un texto donde dice bueno en este momento quizás sí hay que participar en elecciones porque si no vamos a quedar aislados y nos van a aplastar es muy flexible que no tiene su estrategia se combina con la táctica para decirlo con palabras muy remanidas y a veces bastardeadas tiene una estrategia a largo plazo pero es muy flexible en las tácticas que va empleando por eso puede manejar esta es la síntesis de la estrategia de Lenin todas las formas de lucha desde las más moderadas e institucionales a las más clandestinas y radicales Lenin propone todas las formas de lucha y con un razonamiento que es irrebatible dice si nuestros enemigos manejan todas las formas de lucha ¿por qué el movimiento revolucionario se va a tener que atar a una sola forma de lucha? en determinado momento somos pacifistas y vamos por las elecciones en otro momento pasamos a la clandestinidad y golpeamos con todo al enemigo en otro momento hacemos algo intermedio y mencionaste algo muy importante que va a ser Gramsci el que lo va a elevar a máxima potencia la necesidad de las alianzas porque Lenin creo que combina dos polos que han quedado de manera disociada por lo menos en Argentina y sospecho que en gran parte de América Latina y no quisiera cometer un error pero tal vez a nivel mundial que es el siguiente algunas izquierdas han privilegiado la independencia política de clase por lo tanto no quieren aliarse con determinados segmentos sucios potenciales traidores semi explotadores son muy precavidos tienen mucha precaución son muy prudentes no quieren ensuciarse por lo tanto se mantienen en la independencia política de clase otros segmentos de la izquierda privilegian otro polo de la ecuación del pensamiento marxista lo importante es no quedar aislados lo importante es hacer alianzas lo importante es que el enemigo no nos divida dividir nosotros al enemigo unir a toda la gente posible contra el enemigo y tratar de que el enemigo quede aislado privilegiar vamos a usar una palabra la hegemonía entonces esto es esto es un modesto balance que puedo equivocarme absolutamente es una opinión en un polo hay ciertas izquierdas que han privilegiado históricamente la independencia política de clase en el otro polo de la ecuación hay otras izquierdas que han privilegiado la hegemonía a mí me parece que Lenin tuvo la capacidad de articular estos dos polos nunca perder la independencia política de clase pero al mismo tiempo ejercer la hegemonía es lo más difícil del mundo decirlo es muy fácil aplicarlo es muy difícil porque de un lado se corre el riesgo de ir a remolque de la burguesía si únicamente le damos importancia a la hegemonía pero por el otro lado se corre el riesgo del aislamiento y por lo tanto de la derrota segura bueno Lenin creo que supo combinar ir midiendo las relaciones de fuerza en sus distintos niveles desde el simple motín que es el ataque de ira popular cuando no tiene para comer o la explotación feroz pero que para Lenin no es el punto más alto incendiar un edificio no es el punto más alto de la lucha es el más bajo porque es expresión de la ira popular ahora esa ira dura dos días y al tercer día vuelven los patrones yo en Argentina lo viví en el 2001 así que que nadie me la cuente no porque lo diga Lenin lo padecí la explosión popular dura poquito tiene fecha de vencimiento muy rápida después hay un segundo nivel que es la lucha económica aparentemente es más moderada pero Lenin dice es más avanzada que el simple motín porque ya se propone un objetivo no es un mero ataque de ira visceral después viene una lucha que no es solo económica que es política más avanzada todavía porque ya me propongo dividir al enemigo y empezar a construir alianzas propias y después bueno sigue avanzando ¿no? hay confrontaciones que ya no alcanza la política y hay que pasar al ejercicio de la fuerza son relaciones de fuerza políticos militares ¿cuándo se visualiza eso? en la guerra civil española en la guerra civil El Salvador en la guerra civil colombiana en la guerra civil en Nicaragua tal vez hoy en las confrontaciones en Medio Oriente ya es un nivel de confrontación que va más allá del motín de la huelga de la reivindicación económica de la mera lucha política ya va al plano político militar y el nivel más alto de todo es la confrontación internacional ¿no? que es la guerra mundial entonces él va distinguiendo distintos niveles pero en esos distintos niveles de lucha ¿dónde lo puedo rastrear eso? cada vez que Lenin habla de situación revolucionaria ahí están los niveles de lucha uno puede buscar las obras completas porque las obras de Lenin son más de 40 tomos es difícil rastrearlo bueno quien lo teorizó y lo sistematizó es Antonio Gramsci ¿dónde lo puedo encontrar? en el tomo 5 de los cuadernos de la cárcel editorial ERA de México tomo 5 cuaderno número 13 ahí tomo 5 de los cuadernos de la cárcel editorial ERA cuaderno número 13 Gramsci le pone unos dibujitos raros bueno uno de esos dibujitos que no sé qué es era su manera de marcar los cuadernos en el dibujito número 17 si no recuerdo mal ahí se llama análisis de situación y relaciones de fuerza ahí sistematiza esto que yo les estoy contando como Lenin vio distintas gradaciones de las luchas populares y supo medir la combinación de la independencia política de clase con la lucha por la hegemonía en los distintos niveles de relaciones de fuerza creo que ese es el corazón de la estrategia de Lenin que es tu pregunta ahora ¿cómo aplicarlo hoy? yo creo que en cada país el movimiento popular tiene que hacer un análisis podemos digamos tratar de converger a nivel internacional distintos movimientos partidos grupos corrientes etcétera incluso individuos pero me parece que podemos ponernos de acuerdo en una caracterización general pero en cada formación social es donde se va a definir la lucha popular no creo que haya salidas nacionales la salida es internacional esto desde Bolívar y San Martín en adelante está más que claro me voy para atrás desde Tupac Amaro y Tupac Atari está más que claro la salida es internacional no había que esperar a los bolcheviques para darse cuenta nuestras guerras de independencia fueron guerras internacionales desde Bolívar y San Martín en adelante y te vuelvo a decir desde las insurrecciones indígenas del siglo XVIII en adelante la salida es internacional pero en cada país hay condiciones diferentes no es lo mismo que gobierna en Argentina una mezcla de neoliberalismo furioso con neofascismo contra insurgente a que gobierne un socialdemócrata como Petro en Colombia no es lo mismo entonces la estrategia no puede ser exactamente la misma en Buenos Aires que en Bogotá porque vamos a hacer muchos líos para decirlo elegantemente si cometemos los errores del pasado pero tu pregunta es muy profunda cómo definir la estrategia de Lenin bueno hay una cantidad de libros importantísimo para estudiar eso yo te la resumo en 15 minutos pero me parece que el corazón de su estrategia es poder distinguir niveles de las relaciones de fuerza dentro de esas relaciones de fuerza agrego algo que no dije que lo toma de la ciencia de la lógica de Hegel y el que lo explicó de manera muy pedagógica fue Mao Zedong porque tenía un público semi-analfabeto en China donde dijo hay que distinguir las contradicciones que son centrales y principales de las que son importantísimas pero que no juegan el principal papel yo alguna vez si me permiten voy a hacer una experiencia de la Argentina yo escuché un movimiento piquetero una vez hace muchos años decir en el 2001 es una metáfora popular que les voy a contar para bajar a tierra como el pueblo interpreta estos textos tan densos a nivel teórico dijo así tenemos 10 enemigos tenemos 3 balas no podemos enfrentar a los 10 enemigos al mismo tiempo hay que saber visualizar de los 10 cuáles son los 3 principales y una vez que esos 3 quedan de lado ahí seguimos por los otros 7 no queda más remedio nos encantaría que los 10 terroristas asesinos no estén más pero en la vida real no pasa eso entonces Lenin que hace elige enemigos principales y enemigos secundarios entonces y por qué elige eso porque es un etapista no porque tiene una concepción de las contradicciones que nunca las limita a una mirada de manual de la dialéctica donde habría una sola contradicción simple que se despliega a lo largo de la historia no en la capitalismo real en el sistema capitalista mundial hay una multiplicidad de contradicciones y creo que una posición leninista una estrategia leninista debería poder distinguir cuáles son las principales de cuáles son las secundarias sin caer en el etapismo poder distinguir contradicciones principales de secundarias poder diferenciar distintos niveles de las relaciones de fuerza y al mismo tiempo combinar la independencia política de clase con la lucha por la hegemonía manejando que todas las formas de lucha yo creo que eso sería como una síntesis muy esquemática muy apretada casi te diría de pizarrón por lo tanto no responde al lenin real que era mucho más complejo y rico pero es lo que puedo hacer en un rato ¿no? de esa manera te podría responder Cris que es lo que yo considero que es la estrategia central de lenin y sobre todo es vigente porque durante 40 años nos insistieron con que el imperialismo había desaparecido todos los países estaban en el mismo plano da lo mismo Haití que Wall Street da lo mismo vivir en Hamburgo que vivir en La Paz da lo mismo vivir en la provincia de Santiago del Estero de Argentina que vivir en no sé en la zona más industrial de Francia no, no es lo mismo el capitalismo no es plano no es homogéneo tiene múltiples contradicciones no hay una contradicción simple hay asimetrías hay dominaciones hay superexplotación hay dominio y sometimiento de ciertas formaciones sociales sobre otras Néstor a mí me gustaría hacerte una pregunta sobre bueno evidentemente la concentración del capital tiene implicaciones para la clase trabajadora la clase obrera en el norte global pero está claro que su impacto en el sur global es más digamos que tiene otros bemoles y tiene otras características y Rui Mauro Marini leyendo a Lenin y leyendo la realidad en la que estaba bueno él precisamente en el texto que antes nos enseñabas dialéctica de la dependencia y en otros textos bueno él va de alguna forma trazando la forma en la que la concentración o sea el imperialismo como estructura económica cómo afecta las periferias o el sur global y cómo se formula específicamente la extracción de capitales del sur global etc entonces si podiésemos brevemente hablar de nuestras realidades de nuestras realidades en el sur global con los aportes de Lenin pero también con los aportes de Rui Mauro Marini cuáles serían los elementos con los que debemos comenzar para entender nuestras realidades leyendo tanto a Lenin como a Rui Mauro bueno en el caso de Rui Mauro Marini me parece que es no es un individuo aislado es parte de una corriente política es un militante político de la organización Polop Política Operaria de Brasil luego fue parte del Comité Central del Movimiento Izquierda Revolucionaria de Chile y formó parte de toda una corriente Guevarista a escala continental solidaria y defensora de la Revolución Cubana ¿no es cierto? a mi modesto entender es uno de los principales sistematizadores del pensamiento Guevarista en el campo de la crítica de la economía política que no era un tema ajeno a Che Guevara porque muchas veces en la versión popular en la vulgata se asocia al Che Guevara o la imagen más ingenua con una remera y un póster o la imagen un poquito más refinada con un señor que tiraba tiros no el Che Guevara tiene escritos de debate económico sobre la transición al socialismo la pertinencia o no de la ley del valor en la transición al socialismo la noción de trabajo abstracto estudió el capital dos veces uno junto con Fidel Castro y otro con Orlando Borrego y Enrique Oltusky con un profesor hispano-soviético llamado Anastasio Mancilla escribió los apuntes críticos a la economía política es decir que era una persona que conocía de economía política había leído a Preobra Hensky había leído a todo Lenin Bujarin Rosa Luxemburgo Oscar Lange Kalecki Paul Suisi Paul Baran Harry Magdo o sea tenía un conocimiento de la economía política digamos del marxismo bastante profundo Rui Mauro Marini incorpora alguna de las hipótesis no solo del Che sino también de Fidel Castro que podemos rastrear en las declaraciones célebres de La Habana donde aparece una explicación de la historia de nuestra América de la historia de América Latina y de la historia del imperialismo si ustedes se toman el trabajo alguna vez que tengan tiempo de ojear aunque sea ojear por arriba si no lo tienen en papel lo pueden buscar en internet la segunda declaración de La Habana se van a encontrar con una explicación de de lo que significa el sometimiento de lo que fueron cuatro virreinatos que después de la independencia se transformaron en 20 repúblicas violentando y traicionando el proyecto de la patria grande de Bolívar se van a encontrar con una explicación del papel que ha jugado América Latina en el sistema capitalista mundial y el sometimiento de estas sociedades al imperialismo está en la segunda declaración de La Habana me parece que Rui Mauro Marini algunos pasajes los incorpora pero bueno con un bagaje propio con una reflexión propia es una persona que conoce muy bien el pensamiento de Paul Varane y Leo Uberman y Paul Suisse en Estados Unidos estudió también en Francia ha leído a Ernest Mandel conoce el capital de memoria dio cursos después del golpe de estado en Chile y de un pasaje si no recuerdo mal por Panamá dio cursos sobre el capital muchos años en la UNAM en la Universidad Nacional Autónoma de México por lo tanto prolonga sistematiza y perfecciona la mirada desde el punto de vista del tercer mundo el sur global los llamados países no alineados y en particular de la revolución cubana en el pensamiento de Fidel y el Che en el campo específico de la crítica de la economía política y qué es lo que hace bueno se distancia se diferencia de otros representantes de esta escuela los principales son Cardoso y Faleto Cardoso de origen brasileño Fernando Enrique Cardoso luego presidente de Brasil un hombre que no estaba estrechamente ligado a la teoría de la dependencia muy inteligente muy erudito no era un lumpen como gran parte de los presidentes que vinieron después en Brasil en Argentina y en otros países me animaría a decir incluso en Europa presidentes lumpen ligados a la prostitución gente bruta ignorante todos de universidades privadas no Cardoso tenía cierto nivel hay que reconocerlo si uno lee su literatura de la década del 60 bueno es interesante pero no era de los más radicales de ninguna manera él planteaba renegociar la dependencia por eso algunos que han que han dedicado libros al pensamiento de Cardoso joven plantean que en realidad era una teoría de la interdependencia no era una teoría de la dependencia y menos que menos una teoría marxista de la dependencia Faleto es de menor fama y celebridad pero escribieron juntos un libro que en todas las maestrías doctorados y currícula académica siempre se asocia incluso en diccionarios como sinónimo de la teoría de la dependencia es de una falsedad absoluta al punto que han tenido una cantidad enorme de polémicas los teóricos marxistas de la dependencia con Cardoso han tenido polémicas serias bueno Rui Mauro Marini no tiene nada que ver con Cardoso y Faleto punto uno es una obviedad pero hay que decirlo porque a mí me ha tocado en jornadas académicas que vengan estudiantes que en general no han leído a Marini y repiten lo que le dicen los profesores y alguna vez que no voy a dar el nombre un muchachito me dijo bueno Rui Mauro Marini es un nacionalista metodológico y yo dije ¿cómo? claro porque su unidad de análisis es el Estado-Nación entonces yo lo mínimo que pregunté es ¿en qué libro lo encontrás eso? por supuesto no había leído ni una contratapa no pero esto me lo dijo el profesor fulano bueno mirá yo te sugiero humildemente que en lugar de seguir al profesor fulano te pongas a buscar las fuentes originales porque te están diciendo cualquier tontería la unidad de análisis de Rui Mauro Marini es la misma de Lenin del sistema capitalista mundial que era el proyecto que tenía Marx algunos discuten que Marx elaboró 14 planos perdón 14 planes para redactar el capital otros dicen no son 19 hay una polémica ahí entre Enrique Dussel y Roman Rodolski y participan varios Manuel Sacristán muchos eruditos del marxismo mundial ¿cuántos planes elaboró Marx para escribir el capital? porque está claro que los que escribió varias veces no hay un capital hay varios libros con el mismo título pero que varían de redacción en redacción todavía algunos ni se han publicado completos en nuestro idioma pero el objetivo metodológico final de Marx ¿cuál era? estudiar el mercado mundial como sistema capitalista mundial bueno eso es lo que intentó hacer Lenin por eso el libro que le prologa a Buharin le llama La economía mundial y el imperialismo ¿sí? porque la unidad de análisis es el sistema capitalista mundial nunca es estudiar una formación económico-social aislada entonces Lenin ya tiene este objeto de estudio esta escala de análisis también la tiene Marini por eso atribuirle nacionalismo metodológico a ver para no decirlo con un insulto es propio de gente que está escasamente familiarizada con esta temática vamos a decirlo muy elegantemente para que nadie se sienta ofendido y darles la posibilidad de que aprendan ¿no? y de que bueno nadie sabe nadie nace sabiendo todos podemos aprender si te dijeron esas burradas déjalas a un costado comprobalo por tu cuenta y te vas a dar cuenta que su escala de análisis es el sistema capitalista mundial como también lo fue Samir Amin que habla de la acumulación a escala mundial todos ellos beben en Lenin entonces la unidad de análisis de Marini es el sistema capitalista mundial ¿qué es lo que intenta hacer? sistematizar las posiciones políticas de la revolución cubana como estrategia de lucha insurreccional a nivel mundial frase de Fidel Castro que lo define todo nuestro campo de lucha abarca sencillamente todo el mundo es una frase programática de Fidel Castro no la inventé yo la puedo rastrear en internet nuestro campo de batalla abarca coma sencillamente coma todo el mundo es el mundo luchamos para cambiar el planeta no un país por eso atribuir nacionalismo metodológico es tener mala fe o ser muy ignorante Rui Mauro Marini sistematiza esto pero lo hace bueno el primer artículo en la reconstrucción que yo hice donde expresa la noción de super explotación que a mi modo de ver es fundamental es digamos su gran aporte no lo inventa porque yo rastreé que esto ya lo formuló Lenin si yo no recuerdo mal porque lo estoy citando de memoria pero en este libro no me lo voy a poner a leer ahora pero en este libro si no recuerdo mal ya en 1907 Lenin plantea que todos los pueblos coloniales y sometidos que en el lenguaje de aquella época o por lo menos en las traducciones lo denominaban los pueblos indígenas pero no se referían a nuestros pueblos originarios eran los pueblos coloniales las periferias él dice los pueblos indígenas al menos así dice la traducción al español mantienen no solo a toda la sociedad capitalista colonial o dependiente sino que también mantienen a toda la metrópoli imperialista es un concepto de superexplotación o explotación redoblada donde la fuerza de trabajo de los países dependientes tienen tienen doble explotación en la espalda tienen que aguantar a su burguesía propia y encima tienen que aguantar a la burguesía metropolitana a un capitalismo que es funciona no de manera local ni nacional funciona a escala internacional bueno eso que plantea Lenin si no recuerdo mal en 1907 Rui Mauro Marini lo sistematiza y lo publica por primera vez si yo no recuerdo mal en la revista Tricontinental que era una revista que expresaba políticamente las posiciones de la revolución cubana luego lo formula en la revista Montel Review que es una revista norteamericana impulsada como ustedes saben por Paul Suisi Paul Varane Leo Uberman Harry Magdo y varios más que sacaba ediciones en español suplementos pequeños en español que todavía se consiguen usados él creo que por segunda vez utiliza el término en esa revista en la Montel Review que expresaba el marxismo antiimperialista dentro de los Estados Unidos estrechamente solidario con las insurgencias del tercer mundo al punto que Paul Suisi y Paul Varane le dedican el capital monopolista nada menos que a Che Guevara más claro hay que echarle agua como dice el refrán popular entonces primero lo formula en la revista tricontinental luego lo formula en la Montel Review y finalmente lo incorpora a sus libros Subdesarrollo y Revolución bueno y una serie de obras que terminan en esta sistematización lógica porque acá hay un predominio de lo lógico por sobre lo histórico ustedes saben que Marx siempre dijo a la hora de hablar de su metodología y su epistemología yo tenía dos maneras de exponer el capital y Engels dice lo mismo podíamos exponer nuestros descubrimientos de manera histórica haciendo la historia del capitalismo o poníamos exponerlo de manera lógica me da la impresión que Marx combina ambos procesos empieza en el capítulo 1 con su máximo nivel de pureza conceptual en un plano lógico lógico dialéctico por eso sigue casi al pie de la letra la doctrina de la esencia de Hegel que es el segundo momento de la ciencia de la lógica de Hegel así comienza el capital siguiendo la doctrina de la esencia del segundo momento de la ciencia de la lógica en un plano de alta abstracción metodológica pero en otros capítulos de la obra Marx se ocupa de la cuestión histórica por ejemplo el capítulo de la jornada laboral 100 páginas larguísimas donde te habla de la historia de la lucha de la clase obrera inglesa lo mismo podríamos decir de la acumulación originaria del capítulo 24 del tomo 1 privilegia la historia no porque no tenga importancia metodológica ni conceptual pero privilegia un relato histórico entonces va combinando lo lógico con lo histórico esta no es una simple opinión mía yo creo que un pensador que lo sistematizó de manera brillante fue Hindrich Selení en un libro que se llama La estructura lógica del capital de Marx ¿no? y a su modo Georgi Lukács en Historia y Conciencia de Clases llega a la misma conclusión pero me parece que Selení lo formula de manera incluso más ordenada bueno Rui Mauro Marini también tenía esa opción que es la de todos los marxistas Ernest Mandel también se enfrentó a eso cuando escribe el tratado de economía marxista en tres tomos 1962 Ernest Mandel te hace una historia del capitalismo casi mezclando incluso la historiografía con la antropología y la etnología y comienza hablando de las sociedades originarias comunales hace una historia del capitalismo en cambio cuando escribe el capitalismo tardío o las ondas largas Mandel hace una exposición mucho más lógica no te cuenta la historia todos los marxistas que conozcan en profundidad han hecho esto Rosa Luxemburgo hace lo mismo cuando hace una introducción a la economía política hace una historia cuando escribe la acumulación de capital privilegia lo lógico perdón Rui Mauro Marini cuando escribe dialéctica de la dependencia en lugar de hacernos la historia de América Latina que lo hubiera llevado a 800 páginas escribe apenas 100 ¿por qué? porque privilegia el método lógico por sobre la historia hay una multiplicidad de referencias históricas pero el método es lógico ¿y a qué conclusión llega? a que América Latina no está subdesarrollada porque le falta capitalismo como hubiera dicho Gino Germani el mal llamado padre de la sociología argentina o si quieren ustedes su fuente estadounidense Rostow que escribió un manifiesto no comunista o anticomunista con su famosa teoría del despegue que pretendía legitimar la alianza para el progreso es decir la política de Kennedy para frenar la influencia de la revolución cubana si aceptamos que vengan los capitales y nos vamos desarrollando y crecen las ciudades y la ciudad avanza sobre el campo y la industria avanza sobre la agricultura y el sector secundario avanza sobre el primario y exportamos nos vamos a ir desarrollando y vamos a hacer como Inglaterra Alemania Estados Unidos pero decirle a un niño que los reyes magos le van a tener un regalo es más serio que decir eso porque es una payasada olímpica entonces la teoría marxista de la dependencia dice no todo esto es un cuento para sonsos jamás vamos a poder ser un país imperialista el excelentísimo señor presidente de la nación actual de Argentina se le ocurrió decir que Argentina en 1860 era la primera potencia mundial bueno quizás maneje bibliografía muy selecta porque el común de los investigadores e investigadoras nos genera una sonrisa un poco tierna esa afirmación porque carece de legitimidad científica no es cierto quiero ser suave y quiero ser elegante entonces Marini a partir del privilegiamiento de un método lógico expone que vivimos en un sistema capitalista mundial que ha generado una división internacional del trabajo ya estudiada hace mucho tiempo por un clásico que Marx lo siguió lo siguió muy en detalle este compañero que no pertenece no lo he visto con la bandera roja Adam Smith él ya hablaba de una división del trabajo internacional lo que pasa que él lo hacía de manera si se quiere con todo respeto apologética bueno Marx lo hace de manera crítica y Marini redobla la apuesta y dice bueno este sistema capitalista mundial está conformado por países metropolitanos imperialistas semiperiferias que él toma como ejemplo empírico a su país Brasil que en algún momento juegan el rol de subimperialistas es decir países sometidos pero que al mismo tiempo someten y países dependientes coloniales donde estaría la Argentina Argentina y otros países de la región entonces hace una gradación señala que hay flujos de capital entre esas distintas formaciones económicos sociales esos flujos de capital no determinan la dependencia este es el gran equívoco de quienes acusan a Marini de ser voy a usar un término técnico si me permiten circulacionista es decir que el origen del plusvalor y la ganancia vienen del mercado y de los intercambios mercantiles eso es un error Marini nunca dijo que el origen de la ganancia y el plusvalor derivan del mercado porque eso sería estar en la órbita de Adam Smith por eso muchos acusan al circulacionismo de ser neo-smithiano no Marini dice la clave de esto es la super explotación de la fuerza de trabajo la clave está en la producción y que no puede ser reducida a las diferencias de productividad no es que Noruega tiene una productividad más alta que Ecuador y por eso su estándar de vida es más alto y se queda con parte del plusvalor que se produce en Ecuador eso es falso porque en dos empresas una de un lado de la frontera de Estados Unidos y una de la frontera de México una maquiladora las dos pueden tener el mismo nivel de productividad pero a la fuerza de trabajo en el Estado de México se le paga un tercio de lo que se le paga en Estados Unidos eso no depende del nivel de productividad técnica hasta Ernest Mandel que se consideraba un marxista ortodoxo le concede al argumento de Marini una alta plausibilidad alguien alguien podría decirme Néstor estás inventando ¿dónde lo sacaste? busquen el libro ensayo sobre el neocapitalismo de Ernest Mandel publicado por Editorial Era de México y ahí adentro busquen el texto la llamada acumulación originaria y la industrialización del tercer mundo y Ernest Mandel le concede a Marini Ernest Mandel que según tengo entendido no era un aprendiz en estos temas le concede a Marini que su hipótesis de la super explotación tiene un alto grado de probabilidad a tal punto que colegas compañeros camaradas de Mandel como Héctor Guillén Romo que es un compañero de la Cuarta Internacional de México o era no sé si seguirá viviendo porque este artículo es muy viejo le reprocha a su maestro Mandel y le dice ¿por qué le das la razón a Marini? le estás haciendo una concesión a la teoría de la dependencia o sea fíjense que no es un invento mío hasta su propia corriente se quejó contra el líder contra el maestro Mandel por haberle otorgado cierta racionalidad al planteo de dialéctica de la dependencia por lo tanto no está diciendo tonterías ni es un circulacionista ni es un neo-esmitiano ni la categoría fundamental de su obra es el intercambio desigual como han dicho algunos por allí mal interpretando la teoría de la dependencia de manera unilateral ¿no? la categoría central es la de superexplotación pero Marini a su vez incorpora algo que otros economistas no tienen que es la dimensión político-militar porque dice las semiperiferias en determinado momento el elemento del ejercicio de la fuerza material se combina con la explotación económica entonces le da un lugar como también le dio Paul Suisse y Paul Baranj arrimado etcétera le da un lugar a la fuerza político-militar en el manejo de las relaciones internacionales porque es falso que el mundo se maneja únicamente con la ley del valor y que lo único que digamos nos da indicaciones de quién domina a quién son los precios de mercado los precios de producción y las variaciones mercantiles y las bolsas de valores no es cierto la geopolítica y las relaciones de fuerza político-militar juegan un papel fundamental y Marini lo vio y por supuesto que Lenin lo vio porque Lenin escribió el imperialismo fase superior en el medio de la primera guerra mundial por eso estudió a Klausewitz porque le daba un lugar central a las relaciones de fuerza político-militar y me faltó mencionar simplemente que además de Hegel que además de Klausewitz que además de Rosa Hobson Hilfer y Muharri él escribió un texto fundamental para nuestros pueblos del tercer mundo del sur global que es el derecho de las naciones a la autodeterminación también está incorporado como insumo al libro el imperialismo fase superior donde discute ahí con distintas corrientes con Otto Bauer que era un tipo muy culto de Austria que discute con un tal Lieberman que era un hombre judío bolchevique pero que le plantea una serie de cuestiones él discute con todos y dice hace suya una frase de Marx que a su vez Marx no la inventó la adoptó del inca del indígena Dionisio Supanqui de lo que hoy sería Perú que en 1810 viajó a las cortes de Cádiz en España en el Estado Español cuando Napoleón invadió el Estado Español y el inca Dionisio Supanqui un hombre indígena indígena o mestizo se discute eso es una anécdota pero plantea al pueblo español ustedes no piden solidaridad contra las tropas napoleónicas pero nos oprimen como colonias un pueblo que oprime a otro pueblo no puede ser libre frase del inca Dionisio Supanqui de 1810 es altamente probable que Marx la haya leído estudiando sobre la revolución en España la formula en sus textos de la Asociación Internacional de los Trabajadores si no recuerdo mal en 1869 un año antes de la comuna diciendo para la cuestión de Irlanda el proletariado inglés nunca va a ser libre si no dejan libertad a la colonia irlandesa Lenin durante la primera guerra mundial en el derecho a las naciones a la autodeterminación hace suya aquella vieja consigna de Dionisio Supanqui que pasó por el Marx que habla de Irlanda y la incorpora como elemento central del marxismo revolucionario repito un pueblo que oprime a otro pueblo no puede ser libre por eso el imperialismo fase superior es la síntesis de todos estos insumos el que diga que es un folleto para leer en el autobús bueno me resulta simpático pero pero me parece que es un libro mucho más rico ¿no? combinar ciencia de la lógica de Hegel Claus el derecho el derecho a las naciones a la autodeterminación Rosa Hoffman Hilfer y Buhari más toda esa masa de literatura económica que había estudiado bueno ojalá podamos escribir un folleto nosotros ¿no? Néstor hemos llegado ya al final del programa muchísimas gracias ha sido muy rico muy agradecido muy agradecido y felicitaciones por esta escuela de cuadros tan útil para el movimiento popular recuerden a los compañeros y compañeras que nos están viendo que pueden descargar los textos que hemos estado trabajando el día de hoy abajo también Cris me enviaba una cita de Ho Chi Minh que creo que es buena pues porque estamos precisamente en ese 100 aniversario pues 100 años sin Lenin pero ciertamente 100 años iluminados iluminados orientados y orientadas por Lenin Cris me envía una cita de Ho Chi Minh que dice así el leninismo no es solo un milagroso libro de sabiduría una brújula para los revolucionarios vietnamitas o el pueblo es también el radiante sol que ilumina nuestra senda hasta la victoria final hasta el socialismo y el comunismo bueno de nuevo a 100 años de la siembra de Lenin y aprovecho perdón que te interrumpa y que es poco elegante justo que te interrumpa en el final pero quiero aprovechar para recomendar un libro rojo para Lenin de Roque Dalton que es un libro formidable escrito desde América Latina perdón por la interrupción ciertamente es un libro maravilloso bueno nos veremos en un próximo espacio de formación y de debate recuerden que aquí proponemos el estudio de la teoría marxista precisamente porque nos toca transformar el mundo en el que vivimos así es que convocamos a todos y a todas a leer de nuevo nuestro agradecimiento del equipo de Escuela de Cuadros de Cris y de mi persona gracias a Néstor por estar aquí les recordamos también que tenemos un programa previo sobre Lenin con Néstor así es que les convocamos a que lo escuchen también y nos encontraremos próximamente en un espacio de formación en otro programa de formación y de debate chao